Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión te voy a contar cómo pedir el reembolso de los productos que no te han llegado en Wish. Muchas veces compramos en China y al final no llegan las cosas. El problema es cuando la tienda no nos quiere dar un reembolso por las cosas que compramos y no nos llegan. Antes que nada, tengo que platicarles un poco la situación y comentarles varios puntos importantes que tienes que tener en cuenta si es que tú estás en una de estas situaciones. El primer punto es la paciencia. Tienes que tener demasiada paciencia. Si el producto te dice que te va a llegar, supongamos, el 5 de noviembre, como fue mi caso, no precisamente el 5 de noviembre voy a estar reclamando si no me llega ese día. Tampoco tengo que reclamar al siguiente, sino que yo recomiendo esperar una semana mínimo posterior a la fecha estimada de entrega. En este caso me mencionaba que era el 5 de noviembre. Yo estaría reclamando por ahí del 15 de noviembre. ¿Por qué? Porque muchas veces los productos llegan después de la fecha estimada de entrega por X o Y razón. ¿Ok? Entonces hay que ser muy pacientes. Pero ojo, no hay que pasarnos de pacientes y no hay que olvidarnos de nuestros productos. Porque nos llega a pasar que de repente se nos pasa a reclamar y cuando se pasa la fecha de protección es más difícil conseguir un reembolso. Por lo tanto, si ustedes se fijan en las capturas de pantalla que estoy poniendo a continuación, en mi caso me mencionaba que la fecha estimada de entrega era el 5 de noviembre, pero que esperara una o dos semanas, pero que lo hiciera el proceso del reclamo antes del 5 de diciembre. Esto es importantísimo. Así que yo esperé aproximadamente al día 24 de noviembre, que ya habían pasado unas dos semanas, y realicé el proceso para pedir el reembolso, el cual es muy, muy sencillo. El proceso fue el siguiente. Lo único que tuve que hacer es dirigirme a mi historial de compras que tengo en la plataforma de Wish. Ahí mismo le di detalles del artículo y en la parte inferior de esa pantalla me salían unas opciones para contactar al servicio a clientes. Le di clic ahí y me abrió la siguiente ventana emergente. Al abrir la ventana me salió información de rastreo del producto y me preguntó que si había recibido este artículo. Le puse que no lo había recibido y me mencionó que me esperara. Y después me dio dos opciones a elegir. Yo le puse que quería más ayuda, ya que yo ya había esperado el tiempo suficiente. Automáticamente me mencionó que me iban a hacer el reembolso total y si el producto eventualmente llega, me lo podía quedar. Así que esa es una excelente opción. Solamente me mencionó que por qué medio yo quería recibir el reembolso. Hay dos medios disponibles. Uno es el crédito de Wish, el cual lo puedes utilizar directamente en la plataforma. O el segundo es el reembolso directamente en el método de pago que tú utilizaste. Que en este caso utilicé PayPal, que es el que les recomiendo utilizar en esta página. Aunque este reembolso puede tardar hasta 14 días hábiles. En mi caso fue instantáneo. Un par de horas después me llegó el reembolso. Yo le puse forma de pago original y en ese momento se me hizo el reembolso. Ya nada más califiqué la atención a clientes y listo. Ya tengo mi reembolso listo en mi cuenta de PayPal. Aunque este reembolso puede tardar un par de días, un par de semanas. Tienes que tener muchísima paciencia. Si no encuentras esta opción de servicio a clientes, puedes ir a donde tienes tu foto de perfil. Y ahí mismo en la parte inferior, en las últimas opciones, dice servicio a clientes. Ahí donde dice servicio a clientes, le das clic y te abre la ventana de asistente. Ahí mismo te dirá qué pedido es el que tienes un problema. Y sigues las mismas indicaciones. Como están viendo, yo selecciono de nuevo otro producto que pedí ese mismo producto en diferentes variaciones el mismo día. Y tampoco me llegaron. Y sigo las mismas indicaciones que anteriormente les dije. Puede que con tu producto haya unos pasos adicionales. Es muy probable. Pero por lo regular, este es el proceso que se utiliza para pedir un reembolso de un producto que no ha llegado. Pero recuerden, lo primero es tener mucha paciencia a esperar a que te llegue. Pero también es importante no dejar pasar el tiempo. No olvidar que realizaste un pedido en China en el cual tienes que estar pendiente. De esa manera, recibes tu reembolso. Yo voy a estar pasándole al final la captura de pantalla donde se me regresó este reembolso. En mi caso fue en un par de horas. Y bueno, cualquier duda que tengas, por favor coméntala y estaré pronto respondiéndola. También es importante que nos menciones si quieres más contenido acerca de las compras en China. Porque yo estaré muy encantado de subir este tipo de videos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video